Blanco se ve en los campos, madura está la siembra Cuán pocos los obreros que agregar se quiera Cuán pocos los obreros que agregar se quiera Haz que este amor inmenso, lo sientan tus obreros En vías le hacen falta, ni desde misioneros En vías le hacen falta, ni desde misioneros De un pastor modelo, ejemplo tú los fuiste Buscando las ovejas, porque en tu vida diste Buscando las ovejas, porque en tu vida diste Haz que este amor inmenso, lo sientan tus obreros En vías le hacen falta, ni desde misioneros En vías le hacen falta, ni desde misioneros ¡Arriba mi Cristo! ¡Aleluya! ¡Ajá! ¡Cristo sana y santa! ¡Sí señor! ¡Gloria a Dios! Ese que va con llanto, regando las semillas Y con gozo retorna, trayendo las cabillas Haz que este amor inmenso, lo sientan tus obreros En vías le hacen falta, ni desde misioneros En vías le hacen falta, ni desde misioneros Haz que este amor inmenso, lo sientan tus obreros En vías le hacen falta, ni desde misioneros En vías le hacen falta, ni desde misioneros Como las flores Tienen su tiempo, que ahora salen Y mañana ya lo están Así es el hombre en esta vida Porque sus días contados van Pero al que tiene su vida en Cristo Su vida nunca deja de ser Porque aunque muerta Este es su carne Siempre su alma vivirá en él La vida es una flor Cultivada por Dios Muy delicada La mala con amor Y al hombre al cual la dio La debe de cuidar Con precaución Con precaución Porque si se marchita Porque si se marchita Nunca revivirá No quiere flores muertas En su jardín Mi Dios La vida es una flor Cultivada por Dios Muy delicada Muy delicada Cantada con amor Y al hombre al cual la dio La debe de cuidar Con precaución Con precaución Con precaución Porque si se marchita Nunca revivirá No quiere flores muertas En su jardín Mi Dios No quiere flores muertas En su jardín Mi Dios